¿Dónde estoy? ¿Soy John Carter de la Tierra? Sí. Nuestro mundo se muere. Tal vez tú seas el único que puede salvarnos. ¡Lucha con nosotros! El destino te ha traído aquí, John Carter. Los Zark no provocamos esto, pero juro por Isus que le pondremos fin. John Carter. 9 de marzo, solo en cines.